Me has conquistado, dulce amor mío, tu fortaleza, tu ternura y comprensión Llevo conmigo, con esa luz que ilumina nuestro camino y nos enseña la creación del Dios divino Con tu alegría y con tu amor me has conquistado, eres el gran amor que Dios me ha regalado Con la felicidad que me da tenerte a mi lado Cómo olvidar esa promesa que te hice, ante el altar, ante mi Dios y ante mi Cristo En las buenas y malas estar, por siempre unidos En este día, tan especial Dios nos bendice y a tu lado, vida mía, yo quiero estar Con tu alegría y con tu amor me has conquistado, eres el gran amor que Dios me ha regalado Con la felicidad que me da tenerte a mi lado Cómo olvidar esa promesa que te hice, ante el altar, ante mi Dios y ante mi Cristo En las buenas y malas estar, por siempre unidos Por siempre unidos